¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo de una nueva tienda que abrieron en Vigo que se llama Trendy Makeup, que ya lo conoceréis todos pero aquí en Vigo no teníamos yo a veces cuando iba, iba la de Santiago o Coruña o lo que sea pero aquí en Vigo, como que no, no teníamos Trendy así que pusieron una tienda, estamos súper contentas y fui allí y grabé un poquito porque la chica es súper magia y me dejó así que os pongo aquí al lado lo que estuve grabando por allí para que veáis los stands, las marcas que tienen tienen NYX, Montage Genis, esta de las mascarillas y tal ¡Suscríbete al canal! Di tu blog, ¿cómo es tu blog? Lo pongo, ¿vale? ¿Tú? Andrea, Andrea. ¿El blog? Ah, no, yo no tengo. Ah, bueno, pero háztelo. Háztelo, háztelo. Bueno, me compré estas toallitas que ya no tengo. Ya las había sacado en otro vídeo y, bueno, no es que me encantaran muchísimo, pero por el precio que tiene, dos euros, están bastante bien. Vienen bastante impregnadas y, bueno, pueden pasar. Así que me las cogí también. Luego me dieron este esmalte, que es un esmalte rosa, rosa neón, que se lleva ahora muchísimo. Es el número 38 y son esmaltes que tienen allí también muy baratitos. Mirad el tono, es un rosa súper potente. Que a ver a quién se lo regalo, a quién se lo pongo, porque yo este color, pues no, no es que lo use mucho, pero sé, conozco gente que sí que lo usa. Así que, para ellos irá. Luego tienen estas sombras que son de la marca Miss Copp. Ahí veis. Y son unas sombras, que si me deja abrirlas, sí, que pigmentan muchísimo, que tienen así estos brillitos, que las voy a enseñar. Y que tienen una textura como crema. Son en polvo, pero son como súper suavitas, que parecen, no sé, como sombras en crema. Parecen. Además se quedan ahí muy fijas y por eso dan el aspecto como de sombra en crema, pero no, no son en crema, son en polvo. Veis que dos tonos, son así como metalizados, súper bonitos la verdad. Además para combinarlos los dos, para poner el clarito sobre el lagrimal y el otro más oscurito en la zona exterior, me gustan bastante. Y es una marca también de las baratitas, de las que nos gustan. Bueno, viene la... Uy. Viene con una esponjilla de estas que no solemos utilizar, pero ahí viene. Otra de las marcas que tienen es LA Colors. Y esto es un... unas toallitas removedoras para los esmaltes, que trae 32, ¿sí? 32. Y esta, por ejemplo, es de olor a melón. Y las hay de diferentes olores. Y huele que, bueno, me encanta. No huele nada a acetona ni nada, sino que huele totalmente a melón. Y veis, es una toallita que, pues, la quitas de aquí, ya viene humectada y ya te desmaquillas las uñas. Huele genial y es súper cómodo para ir de viaje. Por ejemplo, ahora en veranito te llevas esto y no hace falta que te lleves la botella de acetona, el algodón, etc. Perfectas para eso. Luego, esta crema, esta también es una marca que yo no conocía y que tienen allí un montón de... un stand con un montón de tipos de cremas, de diferentes frutas, sabores, colores y olores. Y esta, por ejemplo, es una de ellas, como podéis ver, que, a ver si viene en español y os lo leo. Pues no, en español no. A ver si viene dentro. Bueno, no viene nada ahí explicado, pero es una crema que es regenerante y, pues, que te deja la piel súper como renovada e iluminada. Y lo bueno es que es 100% natural, huele muy bien, la verdad. Huele, no sé, me recuerda un poquito a la playa. No sé por qué me recuerda a la playa, huele muy bien. Y trae... ¿Cuántos traes? 50 mililitros. O sea que es bastante grande. Este es el botecito que viene dentro. Y eso, la probaré, la sacaré en productos acabados y ya os contaré qué tal. Otra de las marcas que tienen es esta, que es la marca Bell. Y es otra de las marcas así baratillas, de esas que nos gustan. Y esto es una base matificante de larga duración que ahora os enseño el colorcillo que trae. Mirad, esta es la textura. Se funde muy bien con la piel, como podéis ver. Perfectamente. No huele a nada casi. Bueno, huele a maquillaje. Y veis que de brillos casi nada. Queda totalmente matificada. ¿Veis? Y queda súper bien. Así que la probaré también, la sacaré en productos acabados o ya os iré comentando qué tal me va. Porque la verdad es que me tiene muy, muy, muy buena pinta esta. Y además es oil free y baratilla, que es lo que importa. Y creo que nada más, nada más. Estas eran las cosas que os quería enseñar de la tienda, de Trendy Makeup, que ya la tenemos en Vigo. Guay. Y que está en la calle María Verdiales. Como donde estaban los cines antes, detrás de Príncipe, pues ahí en esa callejuela. Y ahí lo veis bien puesto. Y nada más, que muchas gracias a la chica de Trendy Makeup, que es súper maja. Y deja grabar y hacer fotos y lo que queráis. Podéis ir si tenéis un blog o lo que sea, que es súper maja. Y nada más, que nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito.